El aceite, el pan, la carne, la leche, los fideos. El alza en el precio de los alimentos básicos es una constante que afecta a todos los bolsillos. Demasiado caro, sobre todo el aceite. Los fideos, el azúcar. A nosotros nos ha tocado fuerte. Todos los productos ya se sabe que han subido de precio. Ya no hay bolsillos que resistan. Y el problema es a nivel mundial. La guerra entre Ucrania y Rusia, dos potencias agrícolas, ha generado una importante escasez de alimentos en el mundo, que ha llevado a algunos países a un nacionalismo alimentario. Es decir, dejar de exportar productos para asegurar el consumo interno y así evitar el alza de los precios internacionales. El fenómeno en donde los países comienzan a tratar de asegurar producción de ciertos bienes para su mercado doméstico y les evitan exportar esos bienes. Lo que vamos a ver, vamos a enfrentar, es un alza en los precios a los cuales tengamos que importar muchos de esos productos. O sea, maíz importado lo vamos a encontrar más caro, azúcar importado lo vamos a encontrar más cara. Por lo tanto, vamos a tener que hacernos la idea de que por el entorno, al menos que dure la guerra, vamos a tener productos de este tipo que nos van a estar afectando la inflación. Para algunos expertos, el nacionalismo alimentario es una mala idea por sus efectos a largo plazo. Y para otros, es una situación que, dada la globalización actual, se hace casi imposible. Es una muy mala idea porque justamente cada país tiene una ventaja comparativa en la producción de ciertos alimentos en particular. La gracia del libre comercio es que justamente uno puede intercambiar aprovechando las diferencias de estación climática entre distintos países. En términos generales, hoy día, en el mundo contemporáneo, salvo casos muy específicos, no existe la posibilidad real de que un Estado cortesía a la globalización, digamos, realmente pueda ser autárquico en términos de su propia capacidad alimentaria. Y Chile tiene un gran historial si hablamos de producción interna de materias primas, como el trigo, los principales campos en comunas de la región de la Araucanía, donde hoy se vive un complejo problema de seguridad. Chile fue, no solamente autoabastecedor, sino que además un enorme exportador de trigo y harinas durante el siglo XIX, precisamente en las provincias de Mayeco, Tirúa, donde se encontraban los grandes campos, los grandes sembradíos de trigo, que hoy día, bueno, están con un enorme signo de interrogación. El nacionalismo alimentario es un fenómeno que surge a raíz de la escasez de alimentos a nivel mundial, principalmente debido a una brutal guerra que todavía no tiene fecha de término y que impacta en cada rincón del planeta.